Muchachos, ¿qué ustedes quieren? ¿Cerdo, collino o puerco asado? ¡Eh, moncilla! Ay, llegó la Navidad, tiempo de comer puerco asado Ay, que llegó, que llegó la Navidad Que llegó, que llegó, que llegó cada vez Que me dejen, que me dejen Que me dejen gozar la vida Que me dejen comer lechon Que me dejen comer moncilla Que me dé, come lechón, que me dé, me dé, come morcilla Que me dé, come lechón, que me dé, me dé, come morcilla Si él quiere el cuerpo asado con arroz, con guandules Háganle una bulla Porcilla, para los tontalos, tropical Vamos a comer, llego Navidad Que levante la mano a los que quieran más Vamos a comer, llego Navidad Que levante la mano a los que quieran más Vamos a comer, llego Navidad Que levante la mano a los que quieran más Vamos a comer, llego Navidad Que levante la mano a los que quieran más Déjame comer rabito de lechón, quítese Ahí, ahí Otro para yo si se va, pero con fuerza Llegó Navidad otra vez, vamos a comer otra vez Llegó Navidad otra vez, vamos a comer otra vez Llegó Navidad otra vez, vamos a comer otra vez Llegó Navidad otra vez, vamos a comer otra vez Que me de, me de, me de, me de, me de, me de, me por cinta Este fuego está caliente, denme arroz con guandules Júgan, háganme una fila Vamos a comer, llego Navidad Que levante la mano a los que quieran más Vamos a comer, llego Navidad Vamos a comer otra vez, llego Navidad otra vez Vamos a comer otra vez Que me de, me de, me de, me de, me de, me por cinta Esto es tradición Que me de, me de, me de, me de, me de, me por cinta Y ahora el que esté gozando que me tire un pico Felicidades Felicidades Y a reunirnos en familia Llegó noche buena, vamos a celebrar Llegó noche buena y hay que disfrutar Llegó noche buena, vamos a celebrar Llegó noche buena y hay que disfrutar Que traigan las temporas, vamos a tocar Que la música buena no debe de parar Que llamen los vecinos a preparar un chivo Que esté bien sazonado y una copita de vino Yo quiero chivo, yo también yo quiero chivo Para comer en Navidad una copa de vino Yo quiero chivo, la adicción Yo quiero chivo Para comer en Navidad una copa de vino Me voy a comer lechón porque el lechón no vino Me voy a comer al chivo y una copita de vino Me voy a comer lechón porque el lechón no vino Me voy a comer al chivo y una copita de vino Caramba Que me den lechón, que me den que me den lo mismo Yo no quiero chivo, yo no quiero desechivo En diciembre den lo mismo Que me den, que me den lechón, que me den, que me den lo mismo Yo no quiero desechivo, en diciembre den lo mismo Yo no quiero chivo, yo no quiero chivo, yo no quiero chivo Yo no quiero chivo, yo no quiero chivo Yo no quiero chivo, yo no quiero chivo A comer lechón, a romper guandú A comer lechón, a romper guandú Yo quiero un chico, yo quiero un chico, para comer en Navidad una copa y el chico. Yo quiero un chico, yo quiero un chico, para comer en Navidad una copa y el chico. Oigan, oigan, tóngamelo un poquito ahí, de guiñadito ahí Y una bracita a un pueblo ahí de brincando Venga Chivo, va a seguir No quiero mi puerco asado ¿Y dónde está el dinero? Hoy en día para enamorarte tienes que tener dinero Hoy en día para enamorarte tienes que tener dinero Porque si no tienes nada cualquiera te saca el cuerpo Porque si no tienes nada cualquiera te saca el cuerpo ¿Cómo? ¿Y dónde está el dinero? Yo lo sé ¿Y dónde está el dinero? Es que no lo veo Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo Si tú solicitas al banco que te trete unos chelitos Si tú solicitas al banco que te trete una platita Te cuida cogiendo fiao que te quitan la casita Te cuida cogiendo fiao que te quitan la casita ¿Cómo? ¿Y dónde está el dinero? Es que yo no lo veo ¿Y dónde está el dinero? Míralo ahí, míralo ahí Es que no lo veo Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo Cuidado que viene el cobrador Saca el perro, tíralo el perro Ahora estoy viendo una de cien mil ahí Otro para Yusy Esteban Pero con fuerza Al que le debo que se espere Dame a los cuatro, dame a los cuatro ¿Quién es? El cobrador ¿Y qué usted quiere? Cobrar mi cuarto Mi papá me dijo que no está aquí ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Ábrame la puerta y atraca el pollo Es que yo no lo veo Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo ¿Dónde está? Es que no lo veo O fresco Uye, uye, que viene el perro Eh, 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 eh Ahí Maco, peli, ¿dónde están los celitos? Búscamelo Dame algo, dame algo Si en tu casa se te alejan Y te tienen de castigo Si en tu casa se te alejan Y te tienen de castigo Porque no tienes nada Y nadie está en el bolsillo Es que tú estás peladito Y nadie está en el bolsillo Caramba ¿Y dónde está el dinero? Yo no sé ¿Y dónde está el dinero? Es que no lo veo Es que no lo veo ¿Dónde está? 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 Es que no lo veo Dinero, dinero ¡Troquen! Sigma sabor navideño El pequeño ¡Qué papara! ¡Qué papara! Volvió Juanita Y dijo que no volvía Ahora bajo con trenza Y la papara vio prendía Volvió Juanita Y dijo que no volvía Ahora bajo con trenza Y la papara vio prendía Ella y bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez A su gente A su pueblo Ay, Juan y Manuela Tu linda pila de canela Cuando baila la ruta En la noche luna llena Y su cuerpo de palmera Sabor de coco y canela Alegrío el diente Resbala por las caderas ¡Era fechao! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Qué papara! ¡Creo! ¡Ciatra! ¡Chantra! 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 ¡Oh! Volvió Juanita Doña de la calle Y la pinta La papara La prendió la espaldita Somos Juanita riquita Bajo con todo Lo que necesita Bajo con trenza Y un pila de cuarto Y en humildad Para la esquina Por eso le dimos La bienvenida Compiladora hervida Las viejas No se sabe Si fue duró Por lo de mayor Dejense lo que eran Buenita se cuesta cuando sale el sol. Llegó Juanita, no se sabe si fue duro con Nueva York. Dejen su loquera, Juanita se cuesta cuando sale el sol. Bajo con la pampa la prendía. ¿Y cómo fue que bajo Juanita? Bajo con la pampa la prendía. Pequeño, hey, bajo con la pampa la prendía. Vamos a hacer, hey, hey, bajo con la pampa la prendía. Wow, 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 yeah. Bajo Juanita, sube la bocina, prende la fogata, mamo pa' la mina, la que a mí me gusta, prende la vecina, prende un tirafueblo, flotalo pa' arriba. Pensar a Ubi y Coquito, Juan me trajo uno, yo lo bonito. Y aunque me quede chiquito, me lo voy a poner pa' entre el veinticinco. Los tígeres prende la fogata, tenemos el jengibre en la lata. Aquí bailamos hasta bachata, después de meternos pa'l de chatas. Volvió mi tía y yo no sabía que era Juanita. Volvió más bonita y más gordita. Con una moña, vamos pa' la pista. Bajo con la pampa la prendía. ¿Y cómo fue que bajo Juanita? Bajo con la pampa la prendía. Diablo, de pampara. Bajo con la pampa la prendía. Bajo con la pampa la prendía. Bajo con la pampa la prendía. Con una Juanita y está prendía como un bombillo. Me trajo dos perfumes, dos cadenas y cuatro anillos. Ya el loco se desagató. Le pide por el peso y me trajo tirafón. ¿Quién sabe que soy duro? Que yo lo tengo todo. Que el loco anda rulo y el loco se quitó. Que cuando yo le doy, ella me lo entrega todo. Ay, adiós Juanita, volvió mi tía. Bajo con la baile y ella prendía. Es que me gusta cuando mi tía viene, que me pone full. La nevera mía, me trae comida, una pizzería. Me pone full, lo que hace bebida. Tía, yo te amo, quédate aquí solo. Bajo con la pampa la prendía. Ay, 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 ay. Bajo con la pampa la prendía. No di qué pagar. No, 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 no. Bajo con la pampa la prendía. Ay, ay. Bajo con la pampa la prendía. Ay, ay. Párate, párate, que Juanita bajó de las siete tres. Juanita frenó el coro con uno. A ella le gustó. Ay, vacilamos dos. El de la pampa, ese soy yo. Ay. Dale, Juanita, que le cuenta la paga morita. Ay. La pampa la prende. Tiene un chapón que sorprende. Me frena todos los diciembre. Quiere lo mismo de siempre. Que se lo ponga rima de merengue. Cuando lo mueve ya no tiene nombre. No dejo que se acostumbre. Que los ojos se le ilumbre. Bajo con la pampa la prendía. Dijo lo que tiene Juanita. Bajo con la pampa la prendía. Dijo lo que tiene Juanita. Bajo con la pampa la prendía. Dijo lo que tiene Juanita. Bajo con la pampa la prendía. Dijo lo que tiene Juanita. Guau, guau. Volvió Juanita y dijo que no volvía. Ahora bajo con trenza y la pampa la dio prendía. Volvió Juanita y dijo que no volvía. Ahora bajo con trenza y la pampa la dio prendía. Que bonita se ve llegando del aeropuerto. Regresando otra vez a su gente, a su pueblo. Ay, Juan Gui, Manuela, tu linda pila canela Cuando baila la rumba, en la noche luna llena Y su cuerpo de palmera, sabor de coco y canela Alegrí, igual diente, resbala por las caderas Mili Quesada, volvió Juanita en el 2020 ¡Viene! ¡Merengue! ¡Merengue! Llegó Juanita, no se sabe si fue duro por Nueva York Dejen su loquera, Juanita se acuerda cuando sale el sol Llegó Juanita, no se sabe si fue duro por Nueva York Dejen su loquera, Juanita se acuerda cuando sale el sol ¡Qué burla! ¡1.47! ¡Chelo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡A la Poker Radio! ¡Chao! ¡Qué poporra! ¡Vamos a ser el pequeñón! ¡Qué banda de tigres! ¡Bálvalo! 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 ¡Chao! ¡Hulí! ¡Faricado! ¡Ey! ¡El cherry! ¡Choc! ¡Cedra! ¡Ya! ¡Vaya con trenza! ¡Bálvalo! 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 Juanita no come cuento para defender lo suyo Pelea por su familia con dignidad, con orgullo Defiende con valentía el valor de su sudor Y cuida con el que quiera, estrujarle el corazón No se deja amedrentar, Juanita se empantagona Y que a la hora de pelear siempre sale ganadora La reina no come cuento cuando sale a acelerar Juanita se descontrola cuando se pone a bailar Juanita ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡Uh! ¡Ja! ¡Dale, Juana! ¡Echa! ¡Uh! Juanita se fue muy lejos sacrificando su vida Por el bien de su familia, trabajando noche y día Pero cuando vuelve a casa lo que quiere es celebrar Despidiendo el año viejo y ver el nuevo llegar La recibe con banderas, con flores y mucho amor Entre llantos y sonrisas, Juana llega a su nación Se prepara pa' gozar, bailando al martiniqueño Y se alzapa tu lechón y descompone a todos los viejos ¡Viejos viejos! ¡Uh! ¡Ja! ¡Eh! Con una fiesta de patio y asopado de maravilla Amanecemos bailando de la sala a la cocina Se sienten los aguinaldos propios de la tradición Celebrando con la reina que la Navidad llegó La gente en la vecindad cantando forman el coro Y le hacen la ronda a Juana y ella se mueve hasta un poco La negra no come cuento a la hora de celebrar Y que ella se descontrola cuando se pone a bailar ¡Baila! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! Juanita se descontrola cuando se pone a bailar Ella llega de bailar y la quiere celebrar Juanita se descontrola cuando se pone a bailar Bailando el martiniqueño rumbeando en la vecindad ¡Sí! Juanita se descontrola cuando se pone a bailar ¡Felicidades! Juanita se descontrola cuando se pone a bailar ¡Felicidades! Juanita se descontrola cuando se pone a bailar ¡Felicidades! Juanita Juanita se descontrola cuando se pone a bailar Ahora que está dura ¡Dura! Juanita Dura 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 ¡Eso! ¡Uh! Feliz Navidad Rosario Felicidades Todo el mundo Todo el mundo en la calle Ya llegó Navidad Todo el mundo en la calle Todo el mundo en la calle Todo el mundo en la calle Ya llegó Navidad Ya llegó Navidad Ya llegó Navidad Ya llegó Navidad ¡Otra vez! Bebiendo, gozando, amaneciendo y encendido Bebiendo, gozando, amaneciendo y encendido Y la gente en el barrio Ven, buscame lo mío Ya aparece un borracho Querido, tomar un río Y la gente en el barrio Querido, tomar un río Me parece un borracho Querido, tomar un río ¿Oh, oh, oh, oh? ¿Qué es lo mejor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno! Todo el mundo en la calle, todo el mundo gozando Ya llegó Navidad, ya llegó Navidad, ya llegó Navidad ¡Felicidades! Esto es Navidad, caballeros Rosario Alegría, 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 alegría ¡Vamos! Bebiendo, gozando, amaneciendo y encendido Bebiendo, gozando, amaneciendo y encendido Y la gente en el barrio, me gusta me lo mío Y aparece un borracho, queriendo armar un lío Y la gente en el barrio, me gusta me lo mío Y aparece un borracho, queriendo armar un lío Todo el mundo en la calle, todo el mundo gozando Todo el mundo en la calle, todo el mundo gozando Ya llegó Navidad, ya llegó Navidad Ya llegó Navidad, ya llegó Navidad LLEGÓ NAVIDAD Que bueno que llegó la Navidad, tiempo de reflexión y celebrar, de pasarla en familia, muy lleno de alegría, y bonitos momentos recordar, que linda y que bella es la Navidad, ver como disfruta papá y mamá, darle beso y abrazo, esperar el cañonazo, y un bonito merengue recordar. Ya la Navidad, que están arrasando, la vemos en las calles, la gente gozando, que llegó la Navidad, la fiesta más bella, vamos a recibirla, y palo con ella, ya que no me entiendan, cuando hablo de palo, quiero que comprendan, que un palo es un trago, palo, palo, palo con ella y 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 palo. ¡Escuchas a Filarmónica! ¡Ey, ey! ¡Vivo Pato! Palo, palo, palo con ella y 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 palo. En la noche buena no hay austeridad, noche buena es tiempo de beber y gozar, ojo con mi hembra que le gusta el trago, hasta el año nuevo, esto es palo y palo, hoy todos cantamos lleno de alegría, que linda es el sol, ya se ve la luz, otro nuevo día. Traigo una canción de Navidad para mi abuelito, traigo la alegría de vivir en calma mis penas, para que la fiesta siga feliz y la noche buena. Hoy todos cantamos lleno de alegría, que linda es el sol, ya se ve la luz, otro nuevo día. Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el inicio del sol ya se ven a luz de otro nuevo día Trae un corazón, trae un corazón como una campana Pide devoción y para empezar trae una manzana Ya no habrá lecho, ya no habrá lecho, comeremos pavo Para que la fiesta siga feliz, ven y dame un trago Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el inicio del sol ya se ven a luz de otro nuevo día Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el inicio del sol ya se ven a luz de otro nuevo día Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos cenebremos este nuevo día Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos cenebremos este nuevo día Oye Krippi, estamos tragos mijo ¿Para ir de donde mijo? ¿Va a ser mi lo Krippi? Con el papacho Y vamos a celebrar la navidad a todo el mundo de pie Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie aquí en Santa María Y diciendo como mi hermano Silvio Mora Dice Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos celebremos este nuevo día Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos celebremos este nuevo día Ampliando el bombazo Ampliando el bombazo En Navidad Ampliando el bombazo Ampliando el bombazo En Navidad Capacito, dice Dice Llegó el pavo Llegó el pavo Diego El Pado El Mardito Pab Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebramos Este nuevo día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebramos Este nuevo día Mambo, marco, hambre Y recuerda Que sin el flow No hay navidad ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias Que contento me siento de estar aquí